Bien, vamos ahora con información judicial y mucha atención porque se trata de Rosario Abigail Mexicanos, alias La Cati, la mujer que tiene usted en la pantalla en este momento, que será investigada ahora por el uso de documentos falsos. La Fiscalía del Ministerio Público asegura que esta mujer es integrante de la Mara 18 y la intención de la Mara justamente era que no fuera identificada por la Policía Nacional Civil. Sin embargo, a través de una escucha telefónica se logró determinar que la señalada contactó a un abogado para que falsificara el DPI, alias La Cati, permanece en prisión preventiva y ahora enfrenta cargos por otro delito.